Mis amigos, ya está de más decirles que aquí en Ritmo Deportivo siempre les traemos todo lo nuevo en tecnología y deportes alternativos. Hoy no es la excepción, ya que desde las hermosas playas de Miami les presentamos el Hoverboard. Si alguna vez han querido combinar el Wakeboarding y el Surf con un Jet, no busquen más. David, platícanos un poco qué es esta tabla y de qué se trata lo que vamos a hacer hoy. Básicamente el Hoverboard, como se llama este producto, es la generación nueva de productos de Jet de Agua. Entonces, la compañía Zapata Racing, que inventó el Flyboard, que probamos la última vez, diseñó este producto que salió hace dos semanas. Lo más nuevo que hay en el agua es lo que está caliente en este momento. No, no, lo que está caliente acá es el clima, porque imagínense, pleno verano y esto que ahora lo vamos a probar. Cooper es el número dos del mundo en hacer este deporte, vamos a hablar con él. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes cuando estás en el Hoverboard? Como si estás volando en el aire, un poco diferente que el Flyboard. No vas tan alto, pero muy, muy rápido. Y puedes volar, más como surf, snowboarding, pero en el agua y en el aire. Guau, bueno, dice que es bastante parecidillo ahí al Flyboard, pero un poquito más rápido. Esta onda es muy parecida, como si estuvieran surfeando, claro, porque se ve que es una tabla, o como si estuvieran haciendo snowboard, pero se pueden hacer los mismos tipos de pirueta que él hace, ya lo hemos visto, que es un fenómeno. Es fenómeno lo que puedes hacer, para real. Sí, es un montón de divertido. La board siempre quiere subir al aire, lo que es una buena sensación, ¿sabes? Es un buen sentimiento. O sea, que esto se dispara, ¿ya vieron cómo? Con esa agua que propulsa para arriba. Háblanos un poco de cómo es que funciona otra vez y cómo es que sube, de dónde viene la presión del agua, pero no en término así ejecutivo, en término coloquial, para que nosotros los del barrio entendamos. No hay problema. Básicamente, todos estos deportes nuevos, que son de presión de agua, de jet de agua, se propusa por un jet ski. Entonces, usamos un jet ski regular como bomba de agua. Entonces, hay muy pocas modificaciones que hay que hacer al jet ski. Uno le cambia lo que es la hélice interna que tiene, le ponemos una especial para bombear más agua. Entonces, usamos el jet ski como una bomba de agua. Entonces, de este jet ski sale agua bombeada por una manguera que te llega a la tabla. O sea, que básicamente lo único que necesitamos es un jet ski y el board. Exactamente. El hoverboard nos lució mucho más difícil que el flyboard, que ya habíamos probado con nuestra amiga Ana Yurka hace un par de meses. Uy, si en ese nos fue mal, no sé qué esperar de este. A ver, vamos a empezar con un breviario cultural exactamente de lo que vamos a afrontar y qué es lo que tenemos que hacer. Cuéntanos. Ya, básicamente el hoverboard, la diferencia que tiene con el flyboard es que uno va siempre para adelante. Ok. Lo más importante que queremos hacer es, cuando comencemos, nos vamos a acostar sobre ella como si fuera un bodyboard. Ok, estilo bruja. Entonces, vamos a comenzar a adelantar hasta que la manguera esté completamente estirada. Una que esté así, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a meter el pie de atrás acá, así. Si puedes, aprovecha y mete el otro pie. Cuando salga el agua, la sueltas y pones el pie y te vas a parar sobre ella. Y mantener el equilibrio para ir para adelante. Ya alrededor del bello Bayside en Miami, pues nos metimos al agua. Y qué creen, después de probar varias veces y familiarizarnos con el equipo, nos pusimos los pantalones bien puestos y tratamos por primera vez la parada sobre el hoverboard. La verdad es bastante similar al surf, pero esta es un poco más estable ya que no depende de las olas. Una vez parados echándole un poquito de ganas, me arriesgué a subir más y miren lo que pasó. ¡Híjole! Pues ya ni modos, no pude controlar el hoverboard. Y bueno, eso es lo que le pasa a todos los que nos atrevemos a hacer algo en este mundo. No cabe duda que los deportes acuáticos de propulsión están tomando muchísima fuerza. Y cada vez son más accesibles para todos. Ya no tiene uno que ir hasta Hawái para surfear. Solo necesita uno conseguir un hoverboard, un jet ski y podemos hacer todos este tipo de aventura, así como nosotros lo hicimos aquí en Ritmo Deportivo. ¡Suscríbete al canal!